El Micronón, en frente el Don, colombino campeón A donde vas, quédate quieto, mutuo respeto Pa' todos los raperos del alfabeto, no vivo en un gueto Asumo el reto, no soy de los que van pa' donde va el viento Yo tengo canciones, y estos que tienen comentarios desiertos Faltos de criterio, lo que dicen no es cierto In my soul, es que lo siento, es mi hip hop Cultural movimiento, de aquí pa' allá, por toda la ciudad Hoy las nudias convocan la movida en el clap Y en un beat, boom, bang, sale otro track Como así, que los bamban, pura cream, como Wu-Tang Clan Esto es sin bling bling, y a los Chaki-Chan Se esconden los gatos cuando sueltan al Han Cuanto más me acerco, más se aleja Tengo una meta entre ceja y ceja Ideas nuevas, filosofía vieja Saco adelante mi rap, pa' como de lugar Cuanto más me acerco, más se aleja Tengo una meta entre ceja y ceja Ideas nuevas, filosofía vieja Saco adelante mi rap Yo yo Con algo más que lindas pintas, vengan Pa' pa' mis palomas, yo las tengo contentas Como los raperos allá en los noventa 2014, esto es rap polenta Y acá estamos en el ojo de la tormenta Fumando menta, con gas pimienta Esto es puro rap sin cifras de venta El globo es globo hasta que revienta Estos dos más tres no le dan las cuentas Yo soy el André, canto las cuarenta La plata y las putas no me representan Yo vivo el día a día, no le des más vueltas Pensaba lo dulce pa' que abra las piernas Se toman dos tiros, están hablando mierda Ya no confío en nadie, solo en mi vieja Un tema es un pull, en cada rima una pieza Cuanto más me acerco, más se aleja Tengo una meta entre ceja y ceja Ideas nuevas, filosofía vieja Saco adelante mi rap, pa' como de lugar Cuanto más me acerco, más se aleja Tengo una meta entre ceja y ceja Ideas nuevas, filosofía vieja Saco adelante mi rap Es igual que voces viejas ¡ caseado, poseón, poseón! Suliol de calutés Y van pa' ahí Y van pa' ahí Y van pa' todo el que quieran Por acá estoy mojando gas ении типarbeit Pro de Calidad Hay gente ahí, hay gente ¿Qué pasa? Pro de Calidad Pro de Calidad Muchas gracias